Esta tarde en Fibra Óptica, actualidades y noticias tecnológicas con Gabriel Saldaña y Juan Pablo Altamirano nos habla de incubación de negocio y ventas. Acompáñenos. 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 Gabriel Saldaña nos habla de las actualidades y noticias tecnológicas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues, bueno, una de las noticias más comentadas en estos días ha sido el aumento de tarifas en Netflix en México. Y, bueno, pues a nadie le gusta que suban los precios, pero pues ya ves cómo está la situación con el cambio de dólar y todo el rollo. Y bueno, pues esto ha causado que la compañía Netflix haya decidido aumentar los precios que ya los tenía congelados desde el 2015, fue el último ajuste, y bueno, pues ya estamos finales de, casi ya finales del 2017, y se viene otro ajuste más. La tarifa aumentó a 109 pesos, la suscripción básica, digamos la más barata es ahora de 109 pesos, antes de serán 99 pesos, y esto cambió a partir del jueves 26 de octubre, y pues bueno, esto generó muchos comentarios en redes sociales y todo, pero pues es inevitable Jorge que estos precios tengan que cambiar. Entonces los precios quedaron de la siguiente manera, la suscripción básica es de 109 pesos, el paquete de dos monitores de dos televisiones o equipos es de 149 pesos, aumentó 20 pesos más, y los que quieren resolución a 4K tendrán que pagar 199 pesos. Esta suscripción aumentó 40 pesos más. Entonces estos son los precios finales que van a estar, que ya están circulando, que ya van a estar vigentes a partir del jueves 26 de octubre, ya entraron en vigencia estos nuevos precios, y bueno, pues esto es la triste realidad de nuestra economía en general. Bueno, afortunadamente no es un cambio tan radical, realmente es muy poco el aumento en los primeros dos paquetes, el segundo paquete, el tercer paquete, perdón, el de 4K, pues sí, 40 pesos, pues sí es una cantidad considerable, pero pues bueno, también si tienes televisión en los 4K, yo creo que también puedes pagar 40 pesitos más. Sin duda. Oye, y está, digo, me parece que es un incremento también, pues que va de acuerdo a lo que es la inflación y la cotización del dólar. He visto por ahí incluso algunas compañías de cable que pues también con este argumento del dólar hacían el incremento y luego bajaba el dólar y no bajaban los precios también de sus paquetes. Entonces, creo que sí ha sido consistente en el caso de Netflix el hacer estos aumentos y los que ya tienen el contrato, esto es para suscriptores nuevos, ¿no? Es lo que tengo entendido. Los que ya tienen el contrato después de algún tiempo de servicio, pues también se van ajustando sus tarifas. Pues esto no está claro exactamente esa parte del contrato. Lo que sí sé es que es una, como es una suscripción mensual, yo esperaría que en el cobro del siguiente mes ya venga actualizado el precio para todos los suscriptores. Oye, y de acuerdo a lo que dicen también, pues la compañía Netflix en un comunicado es, pues para ir desarrollando nuevas funcionalidades y también tener acceso a más series de televisión y películas que son exclusivas. Es decir, pues están justificando este incremento también con mejoras en el servicio. Claro, y esperemos que así sea, Jorge, porque pues Netflix no ha dejado de innovar y sobre todo no ha dejado de invertir en nuevas producciones. Ya tenemos a, bueno, hoy en día que está muy de moda Stranger Things, que ha sido excelente y que esa serie fue rechazada muchísimas veces por varias televisoras y Netflix la tomó y bueno, ha sido un exitazo para ellos. Y bueno, pues esperemos que sigan haciendo buenas apuestas a contenido y pues sí, definitivamente con estos aumentos de tarifa necesitan pues pagar más servidores, más desarrolladores, necesitan pagar más producciones y pues bueno, esperemos que así sea. Así es. Hay también otras opciones de entretenimiento. Bueno, a quien no le parece también estos incrementos, hay otras opciones que puede estar analizando de video en streaming. Vienen nuevos competidores, de hecho. Amazon ya está entrando también con su servicio de Prime Video y bueno, pues hay competencia como para precisamente que el usuario esté eligiendo el que más le convenga. Claro, hay de dónde escoger y definitivamente, pues en mi opinión, Jorge, Netflix es de los, el líder yo creo en este tipo de contenidos, sobre todo por el catálogo que tiene actualmente y sobre todo también porque fueron los primeros en entrar en ese mercado, en ese nicho o los primeros en inventar, yo creo que esa versión, esa modalidad de entretenimiento y bueno, pues han estado, ya tienen rato coleccionando series y ampliando su catálogo y los nuevos competidores, pues han estado batallando para, pues competir contra todo este catálogo acumulado y para obtener nuevos, nuevos títulos. También en precio, yo creo que Netflix está por debajo de la mayoría de los competidores y eso que pues los competidores no tienen el catálogo tan amplio como lo tiene Netflix, entonces pues se me hace una buena opción a pesar de estos cambios de precio, pero pues sí, está, como tú mencionas, Amazon Prime Video, ya está disponible en México, en Estados Unidos el catálogo de Prime Video es bastante grande, en México es más o menos, pues la verdad sí es algo limitado, está más o menos interesante, dependiendo de, obviamente los gustos de cada quien, tiene producciones originales interesantes como por ejemplo, la de Mozart in the Jungle de Gabriel García, es exclusiva, es una producción de Netflix, digo perdón, es una producción de Amazon Video, y bueno, tiene muchas otras historias interesantes por ahí, y pues ahí está haciendo su lucha también Amazon por colocarse en el mercado. Sin duda, ¿qué más nos tienes Gabriel? Bueno, por otro lado tenemos a el Moto X4, llega a México, y bueno pues Motorola sigue produciendo su línea X, el Moto X, ya esta es la cuarta versión, y pues nada mal, esta cuarta versión tiene una doble cámara en la parte trasera de 12 y 8 megapíxeles cada una, y pues esto lo que hace es, ayuda a hacer efectos como el efecto de desenfoque, que es lo que le llaman el bokeh en fotografía, y bueno pues también utiliza software para mejorar las fotografías tomadas, lo mismo que hace Google con el Pixel, utiliza algoritmos para poder mejorar esas fotografías que a lo mejor salieron originalmente un poco borrosas, o un poco lavadas de color, y bueno pues vía software mejora un poco la calidad, el enfoque, y también los colores, los contrastes. Por otro lado, lo interesante de este teléfono es que tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles, entonces pues con esto dice Motorola que los selfies y los autorretratos van a ser bastante mejores con el Moto X4 que con otros teléfonos, y es verdad porque la mayoría de los teléfonos, Jorge, tienen siempre una cámara muy chiquitita al frente, y la cámara principal bastante grande, ¿no? Entonces, y en este caso Motorola decidió apostarle al revés, las cámaras traseras son de 12 y 8 megapíxeles, y la cámara frontal de 16 megapíxeles. Bueno, tampoco es garantía, entre más megapíxeles mejor calidad, pero pues sí entre más megapíxeles mejor, pues contrastes en poca luz, etcétera, pueden captar más detalles en esos megapíxeles, y pues eso va a mejorar muchísimo esos selfies para todos los que utilizan muchísimo esta función, que no son pocos, la verdad. Y bueno, pues el cristal antirrayones Gorilla Glass, que pues ya Motorola está caracterizado por ser un teléfono, que ellos mismos mencionan en sus comerciales como indestructible, ¿no? Que es muy, muy resistente en el cristal, y pues bueno, si alguien ha tenido la experiencia de que se le ropa un Moto X, pues que nos comparta a ver cómo sucedió, porque sí, al menos Motorola en sus anuncios presume bastante de la resistencia del cristal de sus equipos, entonces pues esperemos que sí sea verdad. Y tiene una certificación IP68, que pues eso garantiza que el equipo es resistente al polvo, y hay inmersiones en agua, agua dulce, por cierto, no agua salada, y esas inmersiones en agua hasta metro y medio por un periodo no mayor a media hora. Entonces, pues si se cae en un charco o algo, pues no le va a pasar nada, pero definitivamente no puedes meterte en la alberca y nadar con él, porque sí se va a descomponer. Oye, ¿y el precio? El precio es de nueve mil pesos, empieza desde los nueve mil pesos, y bueno, pues estamos hablando de una pantalla de 5.2 pulgadas, las cámaras, pues como ya lo mencioné, 12 y 8 megapíxeles, y la delantera de 16, trae Android 7.1 Nougat, y bueno, trae 3 gigas de memoria RAM, que eso es bastante importante, el almacenamiento empieza desde los 32 gigas, y la batería es 3 mil microamperes hora, entonces ya está disponible a partir del jueves pasado, y sí, el precio es de nueve mil pesos, el precio inicial. Perfecto, muy bien, Gabriel, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando acerca de todo lo nuevo en cuanto a tecnología se refiere. Les recuerdo nuestra vía de contacto en WhatsApp, 3318-8076-41. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica, recuerden nuestra vía de contacto a través de la línea WhatsApp, es el 3318-8076-41. Y seguimos conversando con el ingeniero Gabriel Saldaña acerca de lo más nuevo en tecnología. Adelante, Gabriel, ¿qué más nos tienes? Claro, bueno, Jorge, estábamos hablando hace rato del Moto X4, y bueno, una buena noticia para los Apple Fanboys, el iPhone X ya está disponible para su preventa, y compra, bueno, más bien las reservas empiezan ya muy pronto, las reservas empezaron, perdón, el 27 de octubre, a las 2 de la mañana en México, y el lanzamiento oficiado va a ser el 3 de noviembre. Entonces, pues ya los Apple Fanboys están preparados para comprar este teléfono, o quienes ya lo reservaron, pues bueno, ya tienen ahí su compra esperando a ser entregada. Y bueno, pues este teléfono, el iPhone X o iPhone X, dependiendo de cómo lo quieras llamar, pues su precio inicial, Jorge, cabe mencionar que, bueno, esta es la versión premium de los premium de Apple. Ah, sí. Pues bueno, tienen el iPhone 8, y bueno, ahora este iPhone X, se brincaron el 9 por alguna razón. El aniversario, acuérdate. Ah, tiene razón, es el aniversario, tiene razón, Jorge. Y, bueno, pues empiezan desde 64 gigas de almacenamiento, solamente hay dos versiones, 64 gigas y 256. Se brincaron a la de 128, se fueron o chico o muy grande, ¿no? Entonces, y digo, chico, 64 gigas es bastante, comparado con mucho de lo que hay en el mercado. No, y de hecho sí, chico, porque pues también te va a requerir muchos recursos, ¿no? Mucha memoria, etcétera, mucho almacenamiento. Pues las aplicaciones y las fotografías, sobre todo si estamos hablando de un equipo que toma video en 4K, pues te va a estar tomando bastante espacio, o requiriendo bastante espacio, sobre todo si utilizas esta funcionalidad de tomar video en 4K. Y, bueno, la versión más pequeña, que es de 64 gigabyte, empieza desde los 23,500 pesos, y la versión grande de 256 gigabyte es de 27,000 pesos, básicamente, 26,999. Y, bueno, no existen otros modelos de almacenamiento, solamente esos dos, 64 y 256. En la cajita del dispositivo vas a poder encontrar unos audífonos con conector Lightning, porque, pues recordemos, desde el iPhone pasado ya no hay entrada de audífono normal, entonces, sí te van a venir con unos audífonos con conector Lightning, y, bueno, su cable y su adaptador de corriente, y un adaptador para audífonos de jack de 3.5 milímetros a conector Lightning, para que puedas utilizar cualquier otro tipo de audífono en este teléfono. Y, bueno, pues estamos hablando de una pantalla OLED Multitouch de 5.8 pulgadas, sin marco, que eso es lo atractivo del iPhone X, y, pues bueno, cámaras de 12 megapíxeles, grabación de video a 4K, hasta 60 cuadros por segundo, eso está bastante interesante, reconocimiento facial, porque recordemos que le cambiaron, le quitaron el botón, pues, de Home, y ahora la forma en como van a poder desbloquear el teléfono va a ser con la cara, con reconocimiento facial, y me imagino que el Apple Pay también, porque, pues también es otra de las funciones que utilizaban el botón y el lector de huellas que estaba dentro de ese botón, y, bueno, va a tener carga inalámbrica, por fin el iPhone va a tener carga inalámbrica, y es compatible con cargadores conocidos como Qi, y, pues bueno, este es el lanzamiento oficial en México de este iPhone X, o iPhone X, y, bueno, las formas de comprarlo, pues es directamente con Apple, mi recomendación al menos es que se metan a la tienda de Apple.com, en internet, y lo pidan desde ahí, sería lo más fácil y lo más rápido posible, porque a través de una compañía de telefonía todavía no están los planes, o todavía no están las fechas de lanzamiento en las compañías distribuidoras, pero, bueno, también están los distribuidores oficiales de Apple, que son muchísimas tiendas de autoservicio y departamentales, entonces en esos lugares pueden encontrar el iPhone X, pero mi recomendación principal sería comprar o hacer la reserva directamente con Apple en la página web, o si tienen chance de ir a la tienda, que realmente una tienda oficial de Apple nada más existe en Santa Fe, en la Ciudad de México, si tienen chance de darse una vuelta por allá, pues también pasar a hacer su compra o reservación del aparato. Pues ahí está, entonces, sí es recomendable buscarlo directamente con Apple, ¿no? Sí, definitivamente, y también ver si tiene algún plan de seguro o algo, porque digo, estamos hablando de 27 mil pesos, que pues imagínate que se te caiga y se te rompa saliendo de la tienda, bueno, ya, es una tragedia ahí. Oye, un comentario relacionado con ese tema de Apple y de iPhone X, nos dice aquí uno de las personas que nos escucha, iPhone X es tan novedoso y tiene un hardware tan avanzado como el Galaxy Note 4, que salió en el 2014, yo difiero un poco acerca de eso, ¿eh? Pero no sé, ¿tú qué opinas? Pues siempre va a estar esa crítica, Jorge, los Apple Fanboys van a defender el iPhone X, los no Apple Fanboys van a criticarlo, hay muchas cosas que Apple dice que son innovación y mejoras en el iPhone X, hay quienes dicen que es equivalente a los, incluso equivalente o menor a los actuales Samsung, en la línea S o en la línea Note, pero pues digo, yo creo que sería, pues ridículo ponerlos a competir en cuestiones de benchmarking, porque para empezar sus sistemas operativos completamente distintos, entonces no sería comparar manzanas con manzanas. Yo creo que esto es, sería comparar el iPhone X con el iPhone 8, a ver qué tal, qué tanta mejora o qué tanto incremento de performance tiene uno contra el otro, yo creo que ahí podríamos ver una diferencia, de quien quiera cambiar o de iPhone 7 o iPhone 8 a iPhone X, y que valga la pena para esa persona. Una persona que tiene un Samsung o un Android equivalente, pues no va a cambiar ese iPhone X para empezar, porque es una plataforma totalmente distinta, y una forma muy diferente de interactuar con tu teléfono, entonces pues si eso es un debate, pues que no está bien fundamentado. Sí, tienes razón. Perfecto. ¿Qué más nos tienes, Gabriel? Bueno, pues hablando de móviles, quisiera cambiar el tema un poquito más, tengo más notas de móviles, pero yo creo que mejor hablamos sobre WhatsApp, que todo el mundo lo usa, y bueno, pues WhatsApp ya en su nueva versión, presenta la funcionalidad para eliminar un mensaje, ya sea de un chat uno a uno, o de un chat de grupo, puedes eliminar estos mensajes. Entonces la forma en que lo puedes hacer, es seleccionando tu mensaje, dejando presionado sobre el mensaje que quieres borrar, te va a aparecer seleccionado el mensaje, y en la parte de arriba va a aparecer un ícono del bote de basura, y ahí le puedes dar clic, y si es en un grupo, ahí puede decir eliminar para todos, le dices que sí, y bueno, a todos les va a mandar borrar ese mensaje. Lo que hace WhatsApp es enviar una copia falsa del mensaje al destinatario, y al usuario que recibe esa copia falsa, no va a mostrar ninguna notificación, ni la va a abordar en el chat, pero va a verificar si el ID, el identificador de ese mensaje, cada mensajito tiene un número interno, y va a buscar ese mensaje en la base de datos, y si lo encuentra lo va a borrar, y pues no le va a notificar a la persona que mandó borrar ese mensaje, no le va a notificar si todos recibieron ese comando de borrado exitosamente o no, quien esté en modo avión en el momento, y no haya quitado el modo avión todavía, pues va a poder seguir viendo ese mensaje hasta que se conecte, y bueno, se me cae el teléfono, hasta que se conecte, y pues va a poder sincronizar ya su mensaje, y se lo va a borrar de su historial. Perfecto. Pues bueno, para quienes ya, para quienes han mandado alguna vez algún mensaje que se quieran arrepentir, bueno, pues ya tienen esa opción en Whatsapp para poder borrar esos mensajes. Muy bien. Bueno, por otro lado tenemos los nuevos emojis de Halloween en Whatsapp, para quienes quieran probar esos nuevos emojis, solamente está disponible para usuarios de Android, y tienen que bajar la versión beta de Whatsapp en la Google Play Store, así le buscan Whatsapp beta, y ahí les va a aparecer esa versión, y esa es la que trae los nuevos emojis de Halloween, y bueno, pues los demás van a tener que esperarse a la versión oficial, que bueno, si no sale hoy, yo creo que ya sería demasiado tarde, Jorge, para que tengan sus emojis de Halloween. Pues sí, sí, tienes razón, es la temporada, hay que aprovechar. Oye, por aquí nos hacen una consulta, dice, buenas tardes, ¿qué opinión tienen de los celulares Xiaomi? Los Xiaomi son muy buenos equipos, curiosamente no se venden en Estados Unidos, se venden en muchos otros países, incluyendo el nuestro, pero no en Estados Unidos, por cuestiones ahí... ¿De patentes o qué es? Políticas, exactamente, allá en Estados Unidos, pero bueno, nosotros sí podemos recibir estos aparatos, y realmente son muy buenos, y no nada más los teléfonos, Jorge, sino también Xiaomi tiene, yo tengo por ejemplo una alarma de casa, un sistema de automatización de casa, donde pues le compro sensores, y si se abre una puerta, se abre una ventana, me manda una notificación, manda una alarma, y bueno, Xiaomi tiene equipos de todo, tiene purificadores de aire, tiene codijas, tiene hasta calcetines, creo, ven de todos esos cuates, pero pues están haciendo muy buen hardware, y a un precio bastante, bastante competitivo, entonces pues no sería, no sería una mala idea darse una vueltecita, probar esos teléfonos disponibles aquí en México, que ahorita de momento no tengo la lista de qué teléfonos son los que están disponibles, y podemos probar, pero igual si se interesa a la gente, puedo investigar eso para el próximo programa, y hacer una recopilación de qué aparatos están disponibles en México, y cuáles valen la pena, Así es, ¿algo más Gabriel, ya para cerrar? Bueno, pues siguiendo el tema de Halloween, la NASA ha publicado una lista de sonidos espaciales espeluznantes, según los mismos de la NASA, y es una lista de 22 sonidos, que son sonidos extraños que han estado captando, vía las antenas que ellos tienen, estudiando sobre todo, pues buscando vida alienígena en el universo, y bueno, dicen que pueden escuchar, por ejemplo, el rugido de Júpiter, el sonido de las ondas de plasma, y las emisiones de radio de Saturno, entre muchos otros ejemplos, son 22 sonidos los que puedes visitar, en la página web de la NASA, los puedes encontrar. Perfecto, muchísimas gracias Gabriel, recuérdanos cómo podemos estar en contacto contigo, y también visitar tu sitio en internet. Claro, Jorge, mándame sus comentarios y preguntas, vía Twitter, arroba Gabriel Saldana, y para estas y muchísimas más noticias, que no nos da tiempo decir, visita www.notasbit.com. Inteligencia artificial, ¿no?, en esta página, para estar seleccionando la información. Se seleccionan bien inteligencia artificial, y te ponen las mejores en la primera página, pero todas, todas, todas están en un taba ahí, en un lauto, y si todo el archivo histórico, ahí viene todo lo que ha captado en todo el día. Te agradezco mucho Gabriel, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, nos vamos a una pausa, regresamos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Bien, estamos de regreso, y vamos a platicar ahora con Juan Pablo Altamirano, especialista en imagen pública, quien también toma estos temas de incubación, negocios, ventas, etcétera. Bueno, pues hoy nos habla precisamente de estos, asuntos, y bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi George? Pues ya, se nos acaban las vacaciones, ya la verdad que estamos aquí ya un pasito, ya a punto de llegar a Guadalajara, este, pero bueno, la verdad que, no sé usted si esté de acuerdo conmigo, ahora lo escucha, la verdad que viajar, Jorge, te abre la mente, y obviamente te permite ver otro tipo de cosas, y salirte de la, lo que normalmente decimos, hay que pensar fuera de la caja, pero a veces sí necesitas verlo, de primera mano, porque bueno, a veces no, simplemente leerlo, pues no, este, no sirve como para que te entre en la macetota, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, este, si me permites antes de empezar justamente con esta parte de la incubación, y sobre todo que tiene que ver con la, con la edad, que es algo que quiero abordar, este, en esta ocasión, por algo que me tocó ahora en mis ocasiones, temas rápidos, bueno, este asunto de, otra vez de nuevamente, los Estados Unidos están, este, en la palestra, lamentablemente otra vez por un ataque, este, hasta hace unas horas, le hablaban, o este, el señor Riblasio, y en, el alcalde de, de Nueva York decía, es un hecho aislado, lamentable lo que sea, pero ya ahorita, ya empieza a haber ahora sí declaraciones de que se trata, otra vez, nuevamente de un, este, de un acto terrorista, en donde un hombre, pues atropelló a varias personas, en un concurrido carril bici, ya, ya te imaginabas el desastre, Jorge, ahí en el parte del Bajo Manhattan, en donde, pues el tipo después de haber arrollado, este, y asesinado literalmente a varias personas, pues el tipo se baja, este, a punta de pistola para, según él, evadir, este, el arresto, los, eh, policías lo, lo, lo abaten, y la parte aquí, este, importante de esto es, otra vez, las declaraciones, este, que hace el señor, este, Donald Trump, dando a entender de que todas las agencias noticiosas, no en Estados Unidos, o sea, dando a entender de que, pues evidentemente, salvo Fox News, todas las demás, todas las demás, este, agencias, este, están en su contra, pues le están dando justamente, este, auge, y obviamente, seguimiento a esta noticia, lamentable de nueva cuenta, ahí en la zona, este, de Nueva York, recordemos, este, a nuestros radioescuchas, que bueno, desde el atentado del 9-11, en Nueva York vive, bajo una alerta permanente, eso sí hay que decirlo, es una alerta, este, permanente, porque lamentablemente, pues no ha sido después de los ataques en las torres, este, gemelas, no ha sido el único ataque, y bueno, Donald Trump, al menos lo, lo tachó a esta persona, este, de un enfermo, este, perturbado, que hubiera apropiado a múltiples, este, ya causando, hasta ahorita se dice, ocho muertos, y más de, este, de quince heridos, pero bueno, en este mismo tenor, Jorge, unos días antes, estando justamente allá en la ciudad de Chicago, la nota que estaba prácticamente en todas las redes sociales, en los principales medios allá en Estados Unidos, era, que bueno, Trump, les digo, este, a través de este compadrado que tiene con Fox News, pues se declaraba literal, se declaraba reivindicado por el escándalo, este, sobre Rusia, porque bueno, a pesar de los intentos que ha habido desde el mismo Congreso, por, eh, investigar sobre estos supuestos nexos que hubiese tenido el equipo de campaña de Donald Trump, con, este, personalidades o agentes, este, funcionarios públicos, de este, de Rusia, pues ahora resulta que, pues como decimos vulgarmente aquí en México, el chirrión le salió por el palito, este, a la señora Clinton, y ahora resulta que ella es justamente la acusada, porque, a ver, a, por haberse beneficiado de esta venta de uranio, a través de la empresa de uranio uno, en donde dice, pues lo que acusa todavía el señor Trump, a la señora Hillary Clinton, de haber vendido la mitad de las reservas en uranio, con las que contaba, este, Estados Unidos, y bueno, dar pie a que, a través del mercado negro, soy uno de los principales rivales geopolíticos, que tiene los Estados Unidos, refiriendo no solamente a Rusia, pues pudieran, por qué no decirlo, filtrar a algunos de los enemigos, para armar una, este, un arma, este, de destrucción masiva, producto justamente del material radioactivo. Eso, estimado a la escucha, ya son, evidentemente, historias de la conspiración, el caso sí es que, pues este dossier, del que tanto se habla, en los medios, y se ha estado hablando, en estos últimos días, donde se contenían las acusaciones, sobre las presuntas conexiones, en la campaña de Donald Trump, pues parece que se le empiezan a caer, lo que llama un poco la atención, en términos de imagen, este, estimado George, es que, pues el entonces, eh, consejero y jefe de estado, el señor Michael Flynn, pues él renunció justamente, porque había, habría aceptado, en su momento, que sí había estado en contacto, con, este, gente, de la embajada rusa, para, algunas cuestiones de allí, dentro de la campaña, o algunas promesas, que al final de cuentas, pues no se podrían llevar a cabo, una vez que el señor Trump, asumirá el cargo de presidente, hay las cosas, en la escena internacional, cada quien puede, este, pensar, obviamente, lo que, lo que quiera, pero si a este hecho, Jorge, le sumas, el, intempestivo veto, que hace, a los, supuestos archivos, que tenían que haberse, también ya, este, publicado, sin ningún tipo, de censura, este, ni revisiones cautivas, de lo que están hablando, y nos referimos, solamente a los documentos, que hacían falta, de, sobre el asesinato, de John F. Kennedy, pues ya, este, posadamente, el río vuelve a empezar, este, a sonar en la escena internacional, y, repito, la estrada de la conspiración, empiezan a ser, este, muchas, y muy, muy, muy variadas. Pues interesante, lo que nos dices, Juan Pablo, pues si hay que seguirle la pista, ¿no? Pero bueno, ahora sí que, este, como dice el señor Zedmayer, este, ya con el señor Trump, sabemos que diario va a haber una nota, este, y ya la verdad es que, cuando decimos, ¿qué más nos puede sorprender? el señor se las ingenia para, este, seguir dando de qué hablar, ¿no? Así es. Y obviamente, ya con el proceso electoral aquí en México, seguramente también va a emitir opinión, entonces, habrá que estar muy atento a ver si, no riega el tepache, y aquí las cosas se complican por, este, por algún tuit, que es, es la manera en la que este señor suele, este, empezarse a comunicar, ¿no? Pero bueno. Oye, George, este, yo tengo 43 años, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo 44. Ah, pues mira, somos, este, contemporáneos. ¿Sabes que me topé ahora, este, en las vacaciones, con muchísimas personas que, justamente, superan los 40 años de edad, y apenas están emprendiendo, o tienen apenas, este, dos años justamente con el negocio, y es un fenómeno que comienza a darse en los Estados Unidos, en donde algunos emprendedores de edad avanzada, están aprendiendo cómo obtener sus ahorros de retiro, o sea, cómo poderlos retirar, aún a pesar, ojo, de que tengan una hipoteca, allá en Estados Unidos es algo muy, este, muy común sobre alguna de sus propiedades, la casa en la que viven, para con ese dinero empezar a financiar el negocio de sus sueños. Y este es uno de los primeros mitos en donde, lamentablemente, aquí en nuestro país sí se ha, se le ha apoyado muchísimo a los jóvenes, qué bueno, qué bueno que así se haga, pero creo que también empieza a haber un sesgo importante en personas de edad media, en este caso tuvo yo, o muchos de nosotros escuchas que hacen el favor de escucharnos, en donde, pues yo oye, yo no tengo veinte y veinticinco años de edad, y evidentemente dentro de algunas de las categorías en las que apoya, de pronto la Secretaría de Economía, o el Instituto Nacional de Desarrollo del Emprendedor, o alguna de las Secretarías de Economía a nivel estatal, el rango máximo en muchas de las categorías, a veces llega a ser hasta de treinta y cinco años, sobre todo cuando de personas físicas se trata. En Estados Unidos se le está ayudando muchísimo ahorita a las personas de edad avanzada, justamente para que empiecen a emprender, creo que eso sería, si nos retomamos este poquito, el eslogan de campaña que utilizó el señor Trump, pues esto sí ayudaría justamente a hacer América grande otra vez, porque tienes más gente emprendiendo y menos gente dependiendo de un empleo estable. Tanto se les ha satanizado a la famosa generación de los millennials, en donde dicen, oigan, pues es que ellos no van a pagar pensiones y la burbuja que se avecina y bla, bla, bla. Bueno, si quitamos esa parte fatalista, emprender nunca ha sido una mejor idea, salvo en este momento comienza a ser una de las mejores ideas, porque entonces tomas el futuro en tus manos, te dejas de depender justamente de un cheque, que sí, hay que decirlo, pues representa para muchas personas una tranquilidad de que los días 15 y fin de mes tienes un cheque seguro y algo que llevar justamente a tu casa. Pero también es cierto, Jorge, lo hemos dicho aquí en este programa, si tu tirada es hacerte millonario antes de los 60 años de empleado, no la vamos a poder hacer. O sea, la verdad, vamos a tener que invertir el dinero en un negocio y justamente la zona metropolitana de Guadalajara se caracteriza justamente por el área de comercio, por este clúster de comercio, independientemente, bueno, de todos los esfuerzos que hay en torno a las nuevas tecnologías, la ciudad digital, que se empieza a conocer como la ciudad digital. Entonces, sí está muy bien que a la edad de 20 años los chavos empiecen justamente a emprender, pero oye, tampoco es privativo de la gente que a los 40, 45 años de pronto, y Dios no lo quiera, empiezan a perder trabajos, y sobre todo porque ya viene la época en la que esta generación de empleos se cae por una estacionalidad normal que tienen cualquier tipo de ciclo económico, pues que empiecen a buscar una forma en la que puedan empezar a hacer algo. Y seguramente, si no lo escucha usted, ya lo leyó por ahí, pero hay algunos ejemplos de personas que juntaron toda su experiencia, todos sus talentos, y después de los 50 años, crearon una empresa sumamente exitosa, o como dijéramos en lenguaje coloquial, descubrimos de pronto el hilo negro, gritamos por ahí, Eureka, y entonces la vida literalmente te empezó a cambiar. Uno de ellos, y que ustedes lo pueden ver ahí en la plataforma de Netflix, es justamente el señor Ray Kroc, quien, pues después de conocer a los señores Richard y Marius McDonald, quienes fueron los hermanos creadores justamente del restaurante, de venta de comida rápida, no es hasta que llega justamente Ray Kroc, un desconocido vendedor de batidoras, le termina comprando la empresa a los McDonald's, ahí justamente en esta película que está en Netflix, pues obviamente ahí es una visión del director, ahí se habla de, te dan a entender que pues más bien no se la compró, más bien se la robó ahí con dos o tres cosas que uno hace, pero bueno, la parte importante de esto es que a los 52, y tres años el señor Ray Kroc crea una de las compañías, de las diez compañías más importantes a nivel global, con presencia prácticamente Jorge, este, en todo el mundo, ¿no? O sea, Kroc sí vio el potencial que representaba justamente la compañía, y lamentablemente los hermanos de Richard y Morris debido a un algo que le llama John Maxwell, que es la ley del tope donde tus talentos ya no te van a dar más porque estás muy concentrado en la operación de tu negocio, pues evidentemente nunca previeron o nunca pudieron visualizar este boom que pudo tener el señor Ray Kroc, porque estaban, repito, muy metidos en la parte de la operación, ¿no? Claro. Luego está también este, este señor, compadre segundo, los que son melómanos. Oye, ¿qué te parece, Juan Pablo, si nos platicas después de la pausa, el caso de este hombre? Y bueno, les recordamos para que ustedes se envíen también su participación, sus comentarios a través del 33 18 80 76 41. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Bien, ya estamos en el último segmento del programa y vamos a seguir escuchando lo que nos comenta Juan Pablo Altamirano acerca del emprendimiento. ¿Tenías un caso por ahí que nos ibas a compartir? Perdón, Jorge, este me distraje tan rito a lo que pasa es que estoy aquí justamente en el aeropuerto, ya voy de regreso a Guadalajara, pero normalmente cuando tú viajas, ¿cuántas maletas llevas? Dos. Hay una persona que es un poquito más bajita que tu servidor, pero la mujer trae cuatro, entonces, te vas, si está muy interesante, a ver cómo le hace para transportar cuatro maletas. Sí, es complicado. Le viene ayudado, o de plano si viene ella con cuatro maletas, pero sí, hay cada cosa que te cuerdas en un aeropuerto, que de verdad, es impresionante. Pero bueno, a ver, regresando a nuestro tema, decía, bueno, está el caso justamente de Ray Kroc, luego está el famoso coronel Sanders, ¿no? que él comienza un restaurante en una gasolinera ahí en Corbin, Kentucky, y es justamente el éxito de su receta del pollo frito, lo que hace que el coronel Sanders se traslade a un espacio más grande, en donde justamente su popularidad empieza a crecer. A veces el negocio no se expande porque estás en un espacio muy reducido. Y uno de los problemas cuando estamos emprendiendo, Jorge, es que queremos gastar lo menos posible porque, pues evidentemente estás tratando de cuidar con los dineros. Si de algo estoy convencido, y lo digo ya en, ahora sí con, porque a mí ya me pasó, ya lo experimenté en cabeza ajena, es que para poder ganar le tienes que invertir, ¿no? O sea, como publicista, te puedo decir que si no le inviertes en publicidad, o si le vas a invertir con miedo a la publicidad, la recompensa va a ser prácticamente en la misma proporción, o incluso menor. Apuéstenle sin miedo, definan muy bien la propuesta, lo que están queriendo hacer, y entonces sí verán que las cosas empiezan a funcionar muy diferente. Tampoco es como que saquemos una varita mágica, si quiero ser muy honesto en eso, y solamente porque lo visualices y te mentalices, y empiezas a meditar ya, se va a lograr el negocio. No, si hay que hacer esto, algunas otras cuestiones. Pero bueno, ya con 60 años de edad, el señor Sanders vendió a su empresa, y entonces firmó un salario vitalicio, que hoy KFC, que es como se le conoce ahora, pues está prácticamente alrededor de todo el mundo. A lo mejor esto no le suena a ustedes, pero pregúntenle quizás a sus tías. Hay una película muy muy famosa, que se llamó Julia y Julia, protagonizada por esta señorona Meryl Streep, que se llama Julia Child. Ella es una chef estadounidense, que logró ser reconocida justamente en el mundo, después de vivir en Francia un tiempo, y en donde ya a sus 50 años, gracias a los platillos que empieza a preparar, es que se hace famosa. El caso de Alfonso Ávila, este empresario colombiano, quien creó la aerolínea Aerorepública, en su momento en Colombia, y que solamente la creó para cubrir rutas entre Bogotá, la capital justamente del país, con la isla de San Andrés, y de Cartagena de Indias. Él tomó el riesgo, Jorge, y aquí es lo que llama la atención, a los 51 años. Ahora que estuve en Chicago, si te sales justamente de la zona, del famoso Loop, de la zona donde están los museos, y la avenida Michigan, y te adentras un poquito más en la zona metropolitana, te vas a encontrar de verdad, tiendas de marisco, lo voy a poner entre comillas, realmente venden, el cangrejo se come, es delicioso lo que puedes comer allá, en esta parte de los Estados Unidos. Bares, pubs, hay por todos lados, y muchos de ellos sí, son atendidos justamente por jóvenes, pero los dueños, son personas ya de edad adulta, pasan los 50 años, y entonces sí te prende un poquito la chispa en decir, oigan, se me hace que yo la estoy regando, y me estoy ahogando en un vaso con agua, porque sigo queriendo depender de a lo mejor de un ingreso, repito, no está mal que tengas un ingreso, pero siendo honesto, Jorge, y tú también estarás quizás de acuerdo conmigo, pues con un suelo no te vas a volver millonario, vamos a tener que buscar diversificar, justamente las entradas de dinero, y qué mejor que sea dedicándote a lo que te gusta, haciendo diferentes cosas. Entonces, a ver, en términos de justamente de emprendedurismo y de incubación, no le tengan miedo a las incubadoras, mucha gente de pronto creemos, Jorge, que el tener, el acercarte con una incubadora, obliga a que estés, y es que, lo pongo entre paréntesis, como normalmente las incubadoras, una gran mayoría, las más conocidas, están dentro de las universidades, uno cree, que pues tienes que tener, por lo menos, un sobrino, o alguien ahí que esté estudiando, como para tener acceso, la verdad es que no, no pierde nada con tocar la puerta y acercarse, muchas veces, las mismas incubadoras en las universidades, están buscando justamente proyectos reales, para que sean los alumnos quienes puedan desarrollar ciertas habilidades, y las puedan desarrollar, no te va a costar, no te va a salir gratis, o sea, si tiene un costo, nada más si hay que revisar justamente, esta parte de los costos, a qué te obliga, a ti como emprendedor, y qué esperas recibir, eso se tiene que poner muy, de manera muy, muy meticulosa, y muy clara, en un contrato, lo más importante, Jorge, antes de acercarte con una incubadora, o de buscar inversionistas, es, ya lo hemos repetido aquí, necesitas definir muy bien tu propuesta, les vuelvo a hacer la misma pregunta, si hoy, el dinero no fuera ningún problema, Jorge, si el dinero no fuera ningún problema, si te dijeran, a ver, va a haber el dinero para poner el negocio que tú quisieras, si le preguntas, si le preguntamos a nuestros reescuchas, ¿qué negocio pondrías? Muchas de las personas, lo primero que te van a decir es, no sé, o en segunda instancia, híjole, pues, ¿qué sería bueno? Ahí es donde el barco empieza a rechinar, porque el problema de no generar los ingresos que uno desea, no es por falta de talento, es porque a veces no tenemos una visión clara, de qué queremos, queremos poner un negocio, sí, para ganar dinero, pero eso no puede ser el objetivo, a perseguir de entrada, tienes que buscar un servicio que subsane un problema, y entonces, sí, el dinero va a empezar a fluir, este, de manera prácticamente sola, poniéndolo entre comillas, o de manera muy coloquial, porque, pues, tanto tú, como yo, y mucha de la gente que colabora aquí con nosotros en Zona 3, pues, estás acostumbrado a pagar porque te solucionan problemas, no porque te los den, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, el mundo de la tecnología, las famosas apps, eso es lo que están haciendo, te solucionan un problema, y hay gente dispuesta a pagar, este, buscará hasta 170 dólares por una aplicación, pues, sí, tiene unas, entre algunas otras modalidades, lo que es básicamente es una agenda, que además te ayuda a controlar gastos, ¿no? Por poner un ejemplo. Así es, Juan Pablo, pues, hay que reflexionar en este tema, y, pues, tomar acciones, eso es lo importante, finalmente, es con lo que yo me quedo, y te agradezco mucho que, pues, nos hayas traído este tema aquí al programa, recuérdanos, ¿cómo podemos estar en contacto contigo? Ahí me encuentran en Facebook, este, como Juan Pablo Altamirano, ahí, este, personalmente, yo trato de responderles todos los, los mensajes, y si no, de nuevo, cuente en LinkedIn, la red, este, justamente para servicios, también me encuentran como Juan Pablo Altamirano, y de verdad, si usted pasa de 40 años, no se apure, todavía puede emprender. Así es, hay que emprender. Bien, con esto llegamos al final de este programa, quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias, mañana nos escuchamos a las 5 de la tarde, pásenla bien, adiós. ¡Gracias!